Hay un comentario en el medio que habla de que tú no puedes ser revelación. ¿Qué ha motivado eso? Es la pregunta. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te digo? Estuvimos conversando con los nominados, eso fue antes de ayer, y ahí cuando me hicieron la misma pregunta, y yo simplemente dije que había que documentarse un poco, conocer quién es Rula Cantante. Mal informados, lo dice Diomelo. No fue lo que quise decir, simplemente decir que se mal interpretó quizás un poquito, pero lo que quise decir fue para hablar hay que estar informado y dar una información correcta. ¿Completa? Completa, claro que sí. Creo que usted tiene que informarse, buscar, conocer al artista antes de decir algo. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero yo también acepto cualquier crítica, sea buena o mala. Si esa es la opinión de muchas personas, que yo no estoy apta para hacer revelación del año, pero creo que los directivos de AcroArte, que fueron las personas que tuvieron la responsabilidad, me nominaron, entienden que sí, que yo he hecho un trabajo. Yo vengo trabajando desde el 2013 como Rutla Cantante, como salsera, es mi primera vez. Hay que aclarar que es como solista. Claro que sí. Como solista. Yo lleno los requisitos para hacer revelación del año. ¿Qué sucede? Sí tengo muchos años cantando, no es mentira, porque nunca he dicho que es primera vez que canto. Correcto. Bueno, aclarado este punto, quiero que la gente sepa, que los que no saben quién es Rutla Cantante, lo que yo he hecho, desde que salí en el 2013, yo he estado trabajando con temas sonando en la radio, haciendo presentaciones fuera del país, dentro del país también. Yo estaba en el Madison Square Garden. Que hay que documentarse. Entonces te preguntaba, porque dentro del argot artístico, las otras chicas que cantan balada, que tú también has cantado balada y te has caracterizado por esto, pues crees que ahora con este asunto de tu revelación, no solamente los periodistas y la disputa que estás mencionando ayer, sino también esta revelación en torno al argot artístico. ¿Cómo lo ven? No, lo que digo en los... Diomari la Mala, por ejemplo. No, 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 Diomari es una excelente artista. Gran compañera. Gran compañera. Trabajamos juntas en el show de Sonia, de la homenaje a Sonia Silvestre. Mis otras compañeras también cantamos en el show con Anthony, Ríos de Mujeres. Yo, como te digo, no lo veo de ninguna manera, simplemente que como yo tengo ya tiempo cantando, se encontraron extraños que me... Vamos a poner la rúa cantada. Vamos a poner la rúa cantada. Yo quiero que tú le demuestres al país ahora ya en la parte final. Yo lo voy a hacer, pero yo primero quería terminar diciendo que no solamente, como dije, he trabajado todo este tiempo para estar donde estoy ahora mismo. Vengo con muchísimos proyectos, terminar mi producción, ahora voy a Nueva York a una gira internacional. Rúa cantada. Y vamos a hacer lo que yo... Lo que pasa es que a veces... A veces, pese que tengamos 15 años. Espérate. Chanti, demuéstrale al país por qué tú tienes que hacer la revelación del año. No puedo bailar. Dale. Claro que sí.